Los retratos de mi cabeza yo los pinto con el alma porque son de melodía Con guitarra y con el lápiz de dibujo las canciones que me dan la vida Amiraba cuando niño la pasión de los maestros y pintores caritanos Que lograban con su forma que estuviese viendo a Cádiz con los oídos cerrados Lástima que se perdiera el estilo de esos cuadros Escuchando pareciera que te estaba salpicando la ola del balneario Lástima que se perdiera aprendíseme el poeta Escuchando pareciera que el lorecho se volvía a lo ojo fuego en la cabeza Láray, 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 láray Cuando te pinto Cádiz me dan ganas de cantar Láray, 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 láray Cuando te canto Cádiz me dan ganas de pintar La sudan, el levante Con matices de arena de la bahía A la luz del morado de tu estandarte, estandarte Sobre el lienzo blanco de tus barquillas Laray, 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 laray Cuando te quito acá, dime, dan ganas de cantar Laray, 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 laray Cuando te canto acá, dime, dan ganas de pintar Y aunque en verdad pues se llena de plato Tenemos muchos fantasmas Y es bastante la demanda En el mundo del retrato Yo canto el caballero en el paseo Y me pinto lo que veo Con su tira y calabado Un paraíso ya magotacita En su corazón habita tantas luces como sombras En donde una guitarra es alegría Mientras que al mismo tiempo se te llora Cantando tus penitas frente al mar Sin tiempo de la fe para los franceses Lo que no quiero conquistar Ahora con promesas y mentiras Dentro de tu murallita se marchita la ciudad Ah, 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 ah Le he natado Alcante que mandeja el caballero La cara de la cruz de septembrero Lo que llenan las redes de menudo Sin algo sin consuelo al que regala carnaval Los barcos que están llenos de golao La prensa paralela en su bocao Que el que viene de afuera y va mamao Que por eso no salgao Como vivo el caballero Ah, 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 ah Le he capao Me dio una gaditana Dedícame un carboncillo Pues tus retratos me agradan Solo por ser tan sencillo Y en su mirada habitaba La diosa de la fortuna Y de su boca canaria Se arreglaba la luna Y la pinté, te juro que sí que yo la pinté Cómo se pinta un vaso doble Ay, cuando es de amor Cómo se rompe una pintura Que no sale bien Cómo armoniza la puesta De una clave de sol Y mientras aspiraba Mi viejo cartón De mi que había Tanto cali dentro de su piel Que en el momento Se carabaló Salió esta canción Y el corazón de mi guitarra Fue mi guitarra Que si ando tenero No sabe parar Tintor que hay amores Que matan Nadie olvidará Lo que me dicen Que abandoné Los pinceles ya Que aquí no pintan nada No pintan nada Me digo una granita Dedícame un calvoncillo Pues tus retratos me agradan Solo por ser tan sencillo Carnaval Delante y poniente Carnaval Locura valiente Carnaval La voz de tu mente Su garganta caliente Dibujando la carta La verdad Y no hay más Ni una infinita Y no hay más Que en la mojarrita Caternal Cardopla diaria Perico encandelaria Niña trimilleraria De fuma y de sal Si eres cuna De la inspiración La marina Que perezo Al mismo Paco Álvar Que en un cuadro De su colección Se ve la palma De la luna Como se va Metiendo en su alma Y Villegas Romero Y Martín La comparsa Para la historia De rin y de honores Sus letras Son paisajes De tus rincones Ahí te inspiraba Tanto amor Ya digo siempre La canción La desgrada Y fundamentalizada Por tus pintores Hay de mil colores Hay de mil colores Hay de mil colores No sé si volveremos Que Dios como decida Nuestro regreso Así que nos llevamos La pintura a otra parte Como siempre cantando Por carnavales Que es la manera En la que yo te siento Que es la manera En la que yo he amado Para decirte Lo que yo te quiero Y devolverte Lo que a mí me ha dado Y volverán a aquellos viejos cuadros Aquellos que hacen Cielos sus colores Que tiene mi niña Vive tu retrato Que vive Cali Llena de pintores Corazones que daten Por febrero Corazones que pintan Su locura Corazón sevillano Y forastero Corazón que te doy Sin armadura La casita de plata La indomable La bonita de mucho No la hay Una obra maestra Inensurable Una obra de arte Como Cali Una obra de arte Como Cali No la hay No una obra de arte O no una obra de arte Gracias.